...o no de verdad. Ahora, ¿entraron a chorear al vestuario de Orwell? ¿Y a los de Independiente? ¿Por qué? ¿Y están los dos al lado? ¿Eh? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no Independiente? Y todo lo que ha sucedido después... ¿O es que está marcado el vestuario? ¿Están marcando las casas? ¿Cómo distinguieron? Claro, ¿cómo distinguieron? Es que...